Pues ahí está Cris en la puerta y el coche no se mueve a ver en qué momento y por qué empieza a irse míralo, ahí se va solo y a ver aún no se ha dado cuenta a ver ahí lo ve, no lo ve, no lo ha visto aún y pum, ahora, uy, la puta, dice, ¿dónde vas?